Lo que más llama la atención en la Facultad de Medicina de la Universidad de Lisboa es una solitaria cabeza humana conservada perfectamente en un tarro. Se trata de la cabeza de Diogo Alves. Con más de 60 asesinatos entre 1836 y 1840 en Portugal, fue sentenciado a muerte y colgado. Los científicos conservaron su cabeza para su estudio y ahora es una atracción turística. Así que, casi dos siglos después, cualquiera puede ir a visitar a Diogo, verlo con sus ojos abiertos, la boca con una mueca relajada y el cabello flotando en formol, dando la impresión como si estuviera vivo. Nos vemos muy pronto.